Transferencia por disolvente con acetato Vamos a explicar cómo transferir la tinta de una imagen impresa en acetato a un soporte para pintar mediante disolvente, describiendo los pasos necesarios y los aspectos fundamentales para poder llevar a cabo esta práctica. Para alcanzar los objetivos seguiremos estos pasos. La transferencia electrográfica implica el paso de la tinta desde su soporte inicial a otro distinto. El término electrografía es empleado originalmente en 1980 por el artista Cristian Rigal, conocido por el seudónimo Céjar. Sirve para estampar imágenes emanadas de fotocopias o impresiones digitales sobre soportes de naturaleza más sólida, morfológicamente incapaces de ser impresos. A lo largo de los años este invento ha incidido de forma considerable en las artes visuales, ampliando dilatadamente el panorama de soluciones y procedimientos técnico-plásticos con nuevas formulaciones estéticas. Existen varios tipos de transferencia. Los más habituales son transferencia con adhesivo en frío, transferencia térmica y transferencia al disolvente. La imagen transferida por disolvente, ya empleada hacia 1954 por Robert Rauschenberg, es una de las más habituales. Consiste en colocar la imagen boca abajo y disolver la tinta que contiene, haciendo pasar la imagen en el soporte nuevo. La característica que diferencia este tipo de transferencia es la mayor sutileza y la ausencia de relieves y de residuos adhesivos o de celulosa blanquecina. Además, en este tipo de transferencia podemos emplear dos procedimientos diferentes para hacer que pase la tinta. Bien imprimiendo la imagen en papel y aplicando por encima el disolvente para que lo atraviese, o bien imprimiendo en acetato. En este caso se aplica el disolvente sobre el soporte definitivo, actuando desde abajo, como haremos en esta ocasión. Para obtener un buen registro en la transferencia podemos utilizar penceno, acetona, disolvente universal, tricloroetileno... No recomendamos el uso de alcoholes, gasolina o aguarrás. Nosotros usaremos disolvente universal por ser el menos nocivo de todos ellos. Además, con este disolvente se puede transferir tanto impresiones realizadas con tóner como con tinta. Los factores que intervienen para el éxito de la transferencia fundamentalmente son la calidad de la tinta en la impresión, el acetato, que al ser impermeable facilita la transferencia, y su adecuación al tipo de impresora, el soporte receptor, su tipo y estado, la sujeción del acetato al soporte, la calidad del disolvente, la forma y herramienta de aplicarlo, así como de ejercer la presión. Para hacer la transferencia al disolvente con acetato necesitamos los siguientes materiales. Acetato con imagen invertida si queremos mantener su posición inicial. Disolvente universal. Una superficie receptora, soporte de la pintura, porosa y magra, no grasa ni plástica. En nuestro caso mostraremos cuatro tipos distintos. Papel, madera natural, tela de algodón crudo y cartón. En soportes imprimados o pintados es muy fácil que se nos levante la capa con el disolvente. Las herramientas básicas para proceder a su elaboración son Trapo de algodón o brocha para aplicar el disolvente. Cinta de carrocero. Rodillo para hacer presión o herramienta roma para frotar la copia. Opcionalmente se puede usar la presión de un tórculo. En esta práctica es imprescindible procurar una buena ventilación natural o forzada, pues el disolvente desprende vapores nocivos que se pueden concentrar en el espacio. Además, deberemos evitar el contacto prolongado con la piel. En función de las circunstancias del trabajo, así como de la sensibilidad personal, el equipo de seguridad consistirá en el empleo de guantes aislantes que en caso de especial sensibilidad reforzaremos con una crema o líquido barrera específico. También en caso necesario te recomendamos el uso de mascarilla de filtro químico y gafas de protección bilateral. A continuación se indicarán los pasos a seguir para llevar a cabo una elaboración correcta de esta transferencia. En primer lugar, prepara desde un programa gráfico la imagen que quieres transferir. Configura los parámetros de tamaño, modo espejo normal, etc. Imprime. Puede ser conveniente recortar la imagen si es pequeña. Así como marcar en el soporte final el lugar donde irá. En primer lugar, coloca la impresión en acetato boca abajo sobre el soporte, una vez que hayas decidido su lugar en la composición. Puede ser conveniente ponerle cinta para fijarla y evitar que se mueva al frotar. Si se mueve el acetato al transferir la imagen saldrá borrosa. Humedece el soporte con disolvente usando el trapo o un pincel y procura que se absorba suficientemente. Coloca el acetato boca abajo y frota encima con el mango de una brocha o con un rodillo de goma. De vez en cuando, levanta un poco el acetato con cuidado para observar cómo va transfiriendo la tinta y dónde es necesario insistir. Repite el proceso hasta que termines de transferir toda la imagen. Levanta poco a poco el acetato. Si una parte no ha pasado bien, puedes volver a humedecer con disolvente y a frotar para corregir esa parte, asegurándote de que el acetato no se ha movido de su posición. Es aconsejable hacer primero unas pruebas para asegurarnos de que el soporte elegido, la cantidad de disolvente y la presión es la correcta. Un exceso de disolvente puede producir que en alguna parte la transferencia se emborrone. También podemos utilizar papel vegetal e incluso tintas a color. O superponer transferencias, dejando secar la transferencia realizada con anterioridad y repitiendo encima el proceso de hacer pasar la tinta de una nueva imagen con la acción disolvente más presión. Para una mejor transferencia, procura elegir una imagen que sea nítida y contrastada, no pixelada ni borrosa. La impresión debe ser reciente y el tipo de acetato debe ser compatible con la impresora que vamos a usar. De lo contrario, la tinta no se le adhiere. La fotocopia debe estar reflejada horizontalmente en modo espejo. Si tiene textos o si en el transfer nos interesa mantener la posición original. Debes considerar que la luminosidad de la superficie es fundamental para obtener contraste y precisión de la imagen transferida. Una vez seca, se puede proteger con barniz o pintar sobre ella, siempre con cuidado de no disolverla. Hemos aprendido una forma sencilla y rápida de transferir por disolvente con acetato la tinta de una imagen impresa en un soporte para pintar. En este proceso nunca deberemos menoscabar las pautas de seguridad. Con este recurso mejorarás tu capacitación profesional y tu independencia.